Más una cosa es cierta, que no te has enfrentado con alguien que de verdad sepa de lucha libre. Ahorita, ellos tienen que responderle a toda esta gente que probó un coleto, y ellos próximamente van a tener un aniversario. ¿Qué te parece a ti si nos enfrentamos tú y yo? Y si eso te costó esfuerzo, y tú sabes que había luchado en la empresa, ¿y sabes quién soy? Quizás probablemente, te costó mucho esfuerzo. ¿Vale? Gracias por ver el video